Y si tú quisieras una sola vez Eh, ¿qué pasa tío? ¿Cómo va? Sí, sí, ya lo tengo, ya lo tengo 20 euros cada uno Es barato, hostia Con esto tenemos por lo menos Pa' diez veces Coño, claro que funciona Cuatro o cinco horas como mínimo No, 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 te lo digo yo Coño, claro Porque ya lo he probado, ¿no? Coño, claro Sí, 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 sí Venga, pues nos vemos esta noche Venga, sí, ya llamo yo a los otros Venga Te desvestiste Lo hicimos en la habitación Qué rico, mami Pero hay dosis de amor mucho salida Coño, mami Y tú, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu cita? No fui ¿Y eso? ¿Quieres contarnos qué pasó? No pude Lo intenté, pero no pude Ana, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Y tú, Blanca, qué has hecho este fin de semana? Nada Me quedé en casa limpiando ¿Y no has salido en los tres días? No Bueno, sí Bajé a comprar el pan Bien Eso está bien ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Bien Es mentira No bajé No me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? No 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 me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eh, buena, ¿qué pasa, tío? Sí, sí, sí Ya lo tengo No, no, no Como la otra vez, no Esta vez más joven Sí, a mí me da igual Mientras tengan lo que hace falta Claro Escúchame, pero no te vayas a olvidar el dinero, ¿eh? Díselo a los otros Aquí el que no paga no folla, ¿eh? Claro Sí, venga Nos vemos esta noche Venga No pasa nada, Blanca Tranquila, no hay prisa Y los diarios ¿Cómo se ha ido con ellos? Bien A mí bien ¿Me sirve o eso creo? Bien Me alegro, Ana A mí no me gusta No sé qué escribir Es importante que empieces No importa lo que escribas Comienza anotando que has hecho la noche anterior Solo eso Yo quiero leer lo que he escrito Claro, María Qué bien Adelante Hoy No sé muy bien por qué Me he acordado de cuando era pequeña De cuando jugaba en la calle con mis amigas Durante el verano Paseábamos en bici O hablábamos de que queríamos ser de mayor Jugábamos a cualquier cosa Juntas en la calle Sin saber todavía que era el miedo Yolanda Marta Marta María Elena Me acuerdo de todas Y me dio pena de no saber Qué había sido de ellas Después pensé Que ojalá a ninguna Le haya pasado lo que a mí Y entonces sentí lástima de mí misma Por primera vez Y no me gustó Pero me di cuenta De que yo no he tenido la culpa De que yo no he hecho nada mal Claro que no has hecho nada malo Nada, mujer Nada Enrique Enrique Hola, Sofía Eh, oye Te quería preguntar una cosa Dime Anoche hasta qué hora estuviste tú Pues Creo Que hasta las 3 Más o menos, sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? No No pasa nada ¿Estás bien o no? Sí ¿Y yo? ¿Yo estaba ya a esa hora? Sí Tú estabas en la barra con nosotros Sí, sí Pero yo me fui a llevar a Paco Porque No podía conducir Pero ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Pues Los demás Se quedaron allí Yo los dejé allí a todos Pero ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No No, no, nada Enrique Eh, gracias Chao Si después no se acuerdan de nada Si se acordaran Es que le ha hecho daño Pero no se acuerdan Polito No se acuerdan Y punto Como si no hubiese pasado nada Siempre he pensado Que eso le iba a ocurrir A mujeres más jóvenes No a mujeres tan mayores Y Que Eso se da en bares de copas En discotecas En fiestas Lo típico o algo Lo típico Lo normal Lo de siempre Lo de siempre A una amiga En mi casa En mi propia casa Un vecino Me conocía A una vecina No me conocían A otra amiga ¿Y cómo hacer Para estar tranquila otra vez? Si es que No puedes dejar tu copa sin vigilar Nadie me creyó A una desconocida A la mañana siguiente No recordaba absolutamente nada Tienes que aprender Defensa personal Pero la ropa que llevaba No era la mía O cárate Yo nunca me emborracho Creía que había sido mi culpa ¿Y si quiero beber? ¿Qué pasa? ¿No puedo? Lo que hay que hacer Lo que tenéis que hacer Es llevar un spray de defensa ¿Y qué si quiero salir sola? No puedo Tienes que ir siempre en grupo ¿Y si quiero ser libre? ¿Qué? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? No puedo No puedo Gracias por ver el video.